¡Burro! ¡Shh! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Vas a despertar a los muertos, güey! ¡Cabrón, me asustaste, güey! ¡No sé qué estás ahí detrás de mí! Te estaba picando en la colita Digo, te estaba cuidando en las espaldas, perdón Ah, ok, no, pues gracias, güey Pues bueno, aquí yo creo que tienen el pinche sótano de los picados y vamos a tener que acomodarnos, güey, para grabar Si me escuchan, una aclaración Si me escuchan que estoy como en un hospital abandonado, en un sótano todo culero, húmedo y adentro de un barril, es porque así estoy ¡A huevo! Pero bueno, mira Este... Vamos a acomodarnos aquí en la mesa aquí en la pinche morgue, güey Así es, muy bien Este, aquí en la mesa, yo creo que donde se dan esas partes de feto aquí podemos poner la... la laptop Ajá, que es pinche... de las más viejas y corrientes del mundo, güey Andale ¿El micrófono dónde lo acomodamos, güey? Pues si quieres, entiérrase en el culo a ese viejito que está ahí Ok, sí Para que se detenga en el pedestal Así como... Herbert West A ver, déjame ver que se mantiene un tetuaje ¡Jesús! ¿De qué te ríes, güey? ¿Más respeto con los muertos? No, no, no Sí, respeto Cállate que vas a despertar a la pinche enfermera de guardia y te va a querer coger Ah, ok, ya huevo Que rico Pues bueno, entonces vamos a acomodarnos aquí, este... ¿Ya pudiste el mo? ¿El qué? ¿El mo? ¿Cuál mo? Es como un modem pero este es más jodido es mo Ah, es... Sí, no tenemos modem tenemos pinche mo Eres un mo Eres un mo Eres un anón Oye, cuidado no respires este, muy profundo porque ahí hay pinches bacterias y riquezas y... viruses y... vibriones y la chingada, eh Priones y vibriones y la chingada Priones también No, sí, este... Pues bueno, ni pedo aquí en el sótano del hospital Y bueno, pues ya nos alcanza para el tema musical ¿Y ahora cómo le hacemos, güey? Pues usa aquellas costillitas de aquel pinche güey que está allá en ese cadáver y se oye ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Órale! ¡Va, pues! ¡La, la, la, la! Muy buenas noches Estamos aquí en... La Hora Muda número 168 Continuamos, perros La Hora Muda Underground La Hora Muda Underground con el nuevo corporativo ¿Cuál pinche corporativo? Estamos aquí en el... en el sótano del hospital esperamos que no nos descubran aquí estamos entre cadáveres partes de fetos etcétera pinches ratones pinches malls pinches goteras que me... déjame muevo porque me está cayendo una, güey o... pueden ser dos cosas o son miados, güey o puede ser el drenaje con sustancias ácidas que te caen en la pelona tú disfruta y abre la boca No, gracias paso ¿Qué tal si está un... un pinche enfermero acaba masturbándose allá arriba y... eso es lo que está cayendo? Puede ser pues por lo mismo abre la boca y disfruta, güey No, no, paso, paso y pues sí total que nos tenemos que adaptar ni pedo porque pues como ya nos... nos quitaron todo el apoyo que teníamos del corporativo de Carinto Podcast Network híjole perdimos nuestras oficinas perdimos nuestro estudio Así es extraño este... el sushi la... el... el buffet nuestra... De chiles ¿Mandé? ¿De chiles el buffet? No, el buffet el buffet en general los dos de hecho ¿Ok? este... el... nuestro jacuzzi que estaba compartido entre las dos oficinas Bueno, que yo lo usaba más este... extraño mucho la escala de Caracol la vista al Central Park el jacuzzi la... champaña espumosa ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Deliciazo! ¡Ándale! Pues ni pedo entonces Donde... donde pensamos era... era el cuarto de los... de los sueños donde pensamos e ideamos el programa, güey porque en este programa no tiene guión Donde veíamos las películas y todo Sí, pinche pantalla de ochenta pulidas así como pinche pene de burro así grandota la chingada pantalla ¡Ah! Pues sí Más que el burro los tiene de verdad ¡Ah! chiste viejo este es nuestro primer programa ya como una empresa independiente acá sin el apoyo de un corporativo pero mejor así no tenemos que estar ¿cómo se llama? la... no, mejor eso así no tenemos que estar dependiendo de alguien exactamente ya con nuestros propios recursos chingón esta nueva etapa de la ahora muda underground y pues bueno pues total que estamos agradecidos por nuestro tiempo allá en Cariente Podcast Network pero ya sí, es hora de continuar por nuestra cuenta así es ya es hora de volar ajá y qué bueno que están aquí escuchándonos así por donde nos estén escuchando ya sea por YouTube por Mediafire por donde veamos ahí ahí sí pero el chiste es hacerles llegar al programa a todos así es en MP3 como comentaba alguien por ahí porque lo escuchan en el camino en YouTube este que no sea la única opción porque algunos weyes están restringidos el trabajo pinches huevones que escuchan YouTube en vez de trabajar no es cierto qué bueno que se los tienen prohibido de hecho todos lo hacemos yo tengo abierto todo hasta tengo abierto hasta bueno todo tengo abierto ahí en mi trabajo porque soy jefe así es pero no sí de todos modos ya después de tanto pinche drama ya estamos aquí yo soy Mario yo soy el divo de vivos así es y pues sí de todos modos por tanto drama ya nos tienen nominados a un premio TV y novelas wey y sabes quién nos lo va a dar wey quién wey Andréa Le Garreta en persona wey sí y de seguro nos va a decir no no les va a afectar que los hayan sacado de Cariño Podcast Network porque yo no escucho podcast ¿verdad? y cuando nos dé el premio wey se la va a caer por estúpida wey es que no es que es economista no es entregadora de premios no es presentadora es economista estudiaba en Harvard por lo menos no es Steve Harvey que nos va a decir este este no pues les extendemos el contrato 10 años más ah no 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 perdón ya los corrimos bueno sí supongo el de Miss Universo ¿te acuerdas? sí 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 ok tan pendejo no eres pero bueno aquí estamos nuevamente la hora muda haciendo lo que mejor sabemos underground belch haciendo lo que más lo que más mejor sabemos hacer decir pendejadas ah comer y ya pensé que comer y cagar comer y cagar pues bueno y dormir entonces digamos que lo segundo que me o bueno lo tercero que mejor sabemos hacer mejor di vamos a decir pendejadas en este podcast para hacer para no entrar en detalles así es vamos a seguir diciendo pendejadas qué bueno que siguen con nosotros esperemos no perder tanto público con esto y al contrario yo creo que que vamos a ganar más así es vamos a ganar más dinero digo este vamos a ganar más likes y vamos a vivir a expensas de su cartera digo vamos a vivir a expensas de sus de sus de sus aplausos así como los artistas así es como pinche vemos ríos no pero nosotros no los vamos a pedir vamos a que lleguen naturalmente así es como una vez nos sugirieron ¿verdad? que pidiéramos un varo un peso sí pero one buck se me hace como que no wey no 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 nosotros somos altruistas completamente así como la pinche cruz roja sí o sea con lo que ganamos rentándote ya con eso lo tenemos ajá yo regenteándote ahí en la pinche morelos que es una calle de prostitutos a huevo aquí en aquí en la laguna pues sí y pues bueno la laguna tiene dinero la laguna tiene el económico ok y pues bueno pues este ahora ahora no tenemos así un coming zoom porque pues ya no tenemos acceso a las páginas saca chidas bloody disgusting y eso es de donde sacamos las noticias ah sí descarga ilegal también ah digo este de libre albedrío este sí no este ahora tenemos aquí abierto el el noticias de la laguna así como salvador pulido flores pinche papel amarillento todo culero güey que creo que tiene envuelto algo güey qué será pues un pene negro seco güey no lo alcanzo a distinguir si es un vaso o es un hígado güey pues se distingue fácilmente por el sabor güey ah 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 ok imbécil pues sí a ver déjale déjale meto el dedo a ver qué qué grupo sanguíneo era ahora güey ya supiste ahora métetelo tú a la boca güey y voila presto pues presta güey es tu jefa güey ay qué pinches alburado es que ya estamos en otro corporativo güey donde ya no hay censura güey eso es lo chingó sí sí la verga la verga podemos decir lo que lo que queramos a ver déjame practicar ajá tonto bobo bobalcón espérate güey espérate tranquilo güey no te exites atiza carámbola rayo de centellas recórchelis recórchelis cáspita rep repámpanos repámpanos y déjame llorar snif snif o déjame burlo cacle 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 ay güey la censura está cabrona aquí en este digo era era cabrona sí así que ahora sí ya no tenemos censura en un tal corporativo güey ajá ya podemos decir este lo que queramos ajá nada más que me pregunta güey ahora quién vas a frotar eso déjamelo a mí ah ok muajajaja muajaja ya veremos pues entonces pues este pues les digo no hay coming soon así que nos hemos este estado enterando por ahí hey ese no era el tema de los moppets no sé ah bueno así que nos enteramos por ahí es que por ejemplo pues que van a hacer una versión en televisión de el exorcista no creo que nada bueno salga de eso dios venire del padre marín así es güey con otro actor que no se llama Max von Sydow de hecho este no de hecho así como habíamos dicho me dan huevísima todas las pinches adaptaciones de de televisión no voy a ver esta no voy a ver Aníbal no voy a ver el Master Base Motel o algo así y bueno la única excepción que más bien porque no fue adaptación sino porque fue este pinche obra maestra una pinche secuela de hecho la de Ash versus Evil Dead obviamente ajá bueno eso sí vale la pena muchísimo no es adaptación es secuela directa de las películas no le vamos a hacer caso no estén chingando digo en algún momento en algún lugar vamos a hablar de las adaptaciones televisivas así es ah que la chinga me acaba de llegar un mensaje tuyo en Skype ah cabrón dice Tutel de Monclova de casa es cosa del diablo o de una película que vamos a hablar a continuación pues si de repente si oíste ahorita me llegó el aviso que tenía el mensaje bueno va pues no eres tú soy yo y pues bueno pues si vienen varias películas pero ya mejor prefiero en vez de Coming Soon hablar de películas muy bien yo creo que vamos a aumentar la cantidad mientras nos ponemos al corriente y pues por lo pronto vamos a hablar de tres películas tres que pues bueno variadas y ahora si hay una película de la discordia así es no me imaginé yo pensé que te iba a encantar no al contrario me cagó pero cagó muy bien ok así que pues bueno vamos a hablar de la primera película fíjate que yo creo que estas tres películas las enlaza algo que tienen poco común digamos que es una cada una tiene un estilo diferente underground así como nosotros y o sea que no no es mainstream normalmente o sea como una película normal ok aquí lo chingón de esta película como el capítulo anterior es que tú sales en las tres películas wey chingas a tu madre sabía que lo iba a decir por lo menos de esta primera wey de las otras no me lo esperaba pero ahorita vamos a ver por qué quiero enterarme por qué ok sales en las tres películas fucker bueno entonces vámonos rápido porque nos tenemos que poner al corriente de un chingo de películas ajá y la primera que vamos a hablar se llama puta madre no hay ni para ni para las cortinillas wey presupuesto ahí ahí hacemos la pinche música se llama unfriended eliminado eliminado o sea te quito de mis amigos del face porque eres una caca del pinche skype a huevo skype como dicen algunos weyes como skype skype pendejo o como también he oído el de youtube youtube no o youtube 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 una vez no mi jefe así le dice youtube ah que pendejo digo no está mal corrígelo si no ya le dije no jefe no 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 juan carlos así no bueno de hecho a mixup le decía michup porque dice que así se pronuncia la x bueno en españa así como uxia pos depende de donde te encuentras de que no seas pinche quisquilloso como un wey que conozco que de otro corporativo oye wey esta película unfriended eliminado o sea se refiere eliminado del skype cuando quitas a alguien de tus amigos que de hecho este aquí en méxico le pusieron eliminar amigo wey y si llegó a cines wey yo creo que si wey si llegó esta película estuvo en el cine me parece haberla visto no bueno no que la haya visto en cine pero vi que estaba en cartelera estuvo en cartelera pasó desapercibida realmente no llamaba la atención el título pero yo recuerdo que si estuvo un muy poquito tiempo como suele pasar con estas películas y más de terror independiente títulos alternos de esta película wey que me parece muy padre muy chingón unfriended wey eran cyber natural ah cabrón o offline que eran más vagos los pichecitos más pedor ok bueno este entonces esta película fíjate que esta película está hecha no para verla en el cine wey de todos modos si si no le vean en el cine mejor si exacto esta película veanla en su computadora en su laptop para que se sientan ustedes parte de la película exactamente porque está muy original en ese sentido se podría considerar como found footage porque no es una película así tradicional pero tampoco es un found footage tradicional que va un pendejo con su cámara caminando sino que todo se desarrolla en un chat grupal en el skype wey en skype en facebook etc ajá y usan youtube usan spotify usan wikileaks y la chinga de un chingo de páginas que red porn y exporn y la chinga no 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 pero la chida es este es you porn wey es la que ah you porn digo no 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 según te estaba viendo las estadísticas de las páginas más acá o como se llama red box red page red tube ah bien que sabes wey porque yo no me acordaba red tube you porn exporn expiles expario todo de todo hay que vamos a aclarar nuevamente expiles nos tiene sin cuidado ah si claro yo no he visto ningún capítulo de la nueva serie y respeto que tiene un chingo de fans pero no se wey como que nunca por mi que se arranque molder y se la metas coli wey y no en serio meten ese orden y no en serio meten ese orden me decimos como ya comentamos algunos capítulos en su momento de expiles están chingones pero nada pinche serie rara nada verga ahora pues continuamos con unfriendle elimino a mis amigos porque soy una nena ok cállate wey no seas de ataque no no de los ataques así tan pinches directos no no cuál es el ataque se llama la película elimino a mi amigo 2014 dirigida por un wey que es de Georgia Georgia pero el país de ex unión soviética wey ah no es ahí donde está Atlanta y eso no 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 este es ya se de que extrañas Walking Dead wey no este es de Levan Gavnatze ah cabrón que no es Leo no bueno también es un nombre alterno es que es la pronunciación digo ya ves que todo lo españoliza no lo acá pues acá y acá muy bien ok unfriended con nadie conocido realmente pues nada más la chava una de las chavas porque tiene más digamos escenas se llama Shelly Hennig si y esa es donde la conocemos salió en Weha como una de las chavas si vimos Weha de hecho ya la comentamos pero no no me acuerdo no es una de las principales pero sale sale ella y es en esta película por alguna razón que no le vamos a decir es una de las que más sale en escena digamos en pantalla más bien dicho ok bueno entonces todo empieza teniendo unos unos pequeños antecedentes de una chava que que se suicidó en pues en público wey se ven las las imágenes en en youtube en video que pinche que pinche impactante aunque sea falso wey se ve cabrón como se suicida que de hecho si ha habido casos wey por cyberbullying este es una fíjate que hasta eso es una una película con mensaje ajá que no te das cuenta pero si te ponen los efectos del cyberbullying en este caso es Laura Barnes que no era una chava así muy popular todo eso pero o sea la filmaron digamos que en estado inconveniente exactamente para no entrar en detalles la graban y suben el video a tu tubo wey así es y todos la empiezan a acosar a decirle cosas y así hasta así mátate wey mátate que mierda que bullying tan culero de decirle a alguien ya de plano así mátate mátate es una pinche perra wey no vale la pena y pues les hace caso wey y les hace caso wey exactamente pero la pagan caro jajajajaja así es entonces un año después de hecho el día del aniversario está un grupo de amigos bueno empieza primero con con su la que era su mejor amiga ajá esta Blair que es la chava que dije yo la que tú la que tú estás diciendo este todo está en su computadora wey ok todo lo que vemos es a través de de sus ojos como si nosotros fuéramos ella en su computadora exactamente con la interfaz de Skype y todos los programas que va abriendo así es con Skype con Facebook y en chat Spotify ajá aquí prepárense a leer mucho eh también exacto y poner atención porque si no se la pelan así es es muy importante otra cosa que según escuché que esta película está hecha en una sola toma exactamente en una sola toma en cuartos independientes pero en una sola casa ajá y que la grabaron varias veces y ya escogieron una toma la que la más mejor y dijeron esta es la película así es con partes improvisadas aparentemente también para que darle más credibilidad ajá con jornadas larguísimas wey de grabación para que y se nota para que se notaran los actores la tensión y se me hizo chido hasta eso si está buena muy bien actuada me sorprendió bastante ándale o sea si esta si se ven naturales wey exacto chavos ok entonces este está hablando con su novio acá de que no que qué pedo que tú que qué onda este que acá y acá y que vamos acá al privado al fucking y la chingada ajá bueno entonces abre una sesión grupal con todos sus amigos ya ven los clásicos cuates como si ahorita invitáramos a Lugo y a y a Lugo y a todos nuestros amigos a Lugo a Lugo a Lugo y a Lugo y a Lugo y a Lugo ok y entonces ya ves que se abren las pinches pantallitas del Skype cuando les funciona el pinche Skype pinches pinches jodidos jodidos no que nosotros que estamos aquí con la pinche lata y la cuerda ah por cierto te acuerdas de tu época de teléfono con la pinche el pinche vaso con el cordón si pero yo creo que es un deja vu pero ok pero yo me lo amarraba el hilo del pito wey ah chica entonces me hablaba a mi mismo hola 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 y nadie me ha contestado wey nada más sentía así como bueno así sentía es el equivalente ahora de poner el teléfono en vibrador algo así y acomodártelo por allá extra pero en que rico y era un vaso desechable bueno y están todos acá en el Skype y dicen oh que qué pedo que la chingada que no se quede chingados y entonces pero ven algo raro wey que hay una persona extra ahí en el Skype que no es ninguno de ellos ah en el Skype no 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 en el Skype ah sí es el Skype sí y que o sea no tiene este no tiene foto de perfil ni siquiera o sea no se ve su video no tiene foto de perfil y dice este qué será y lo no pues ha de ser un error por ahí y no ya siguen diciendo pendejadas y no sé qué qué será qué será qué será qué será qué será quién será ok y entonces empiezan a hablar de la chava esta de que de de y luego abre una página así como que de cosas paranormales que viene una advertencia de hecho eso lo abren durante varias partes de la película viene una advertencia así de que no le contestes a los muertos exactamente una página de digamos que es un foro donde dice donde dicen recomendaciones de no habla con los muertos no contestes yo tuve tal experiencia paranormal y me fue mal y la chingada cosas así y que una maestra le contestó a su esposo muerto y se suicidó luego también en la acá en la como se llama en la pantalla digo en la pantalla en el estacionamiento ok entonces empieza el pedo porque empiezan a ser ya el clásico de las acusaciones y todo le hablan a una a una chava que como se llama que todo el mundo todos la odian pero la incluyen en el grupo y le empiezan a echar desmadre de que de que tú fuiste la que subió el video y la chingada si la que le dijo cosas a Laura Barnes y que por tu culpa se murió y la chingada y dice no 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 que yo no sé y yo no fui y entonces empieza lo raro cuando de repente se corta su llamada y vuelve vuelve a o sea como que se vuelve a conectar pero está así como que ida ellos dicen ah chingada se bloqueó la está si se congeló se congeló el video pero no de repente se cae la cámara entonces ven que pasa algo porque llega la policía y empiezan a decir no que un 227 y un 285 y un 711 y un 911 oye que mamada oye que mamada esa me cayó gordo que para empezar son expertos aparentemente todos en pinche manejo de internet porque abren las páginas en chinga y dan por hecho dan por verdad todo lo que van buscando le encuentran y son expertos en el uso del puto internet y la computadora así como nosotros pero pero estos wey es más y encuentran justo lo que están buscando y aparte son de esos weys que se creen todo que todo lo que lo de internet es real eso me cayó un poco gordo hola conozco varios así por cierto wey sales tú wey eres el experto eres el experto que quiere eliminar el perfil wey si mira aquí se me hace o sea hay varias incongruencias aquí o sea todos los grupos acá el grupo de chavitos acá se supone que bien bien pinches caritas los populares y la chingada y son amigos de un wey el pinche nerd que le sabe las computadoras y todo eso si un mario nada más porque lo necesitan para una escena wey exactamente ok es el experto ese que manda sabe ahí al pedo ok otra incongruencia que se me hace todos los chavos de esa edad y todos están ahí disponibles en la computadora no tiene nada más que ser que por cierto que dicen las reseñas de que adolescentes bueno se ven bastante grandicitos ya wey bueno pues ese es el clásico wey que contratan mayores para hacerla de adolescentes si si pero para andar mamando o sea sáquense a disfrutar a chupar a tomar alcohol wey el frenesí el alcohol sexo drogas no estar pinche chateando no diciendo pendejadas o sea están en la flor de la juventud así como nosotros exactamente no nos la pasamos acá grabando podcast ni pegamos en la computadora todos tenemos una pinche vida allá afuera allá afuera afuera de este pinche sótano pero ok este total que resulta que según lo que lo que dice la policía que la chava se suicidó y entonces resulta que empieza a hablar la persona extra que está ahí que no tiene foto de perfil y dice o sea les empieza a decir cosas de que ustedes fueron ustedes mataron o sea por su culpa se murió Laura Barnes y vamos a jugar un juego y que nadie va a salir de aquí la chingada y entonces los empieza como que a stalkear está una foto del pinche nero no una foto no o sea una imagen desde la casa del pinche nero tomada como que desde una rendija desde atrás de él así es y entonces ay güey está ahí grabando su grasoso trasero hola así es y entonces fíjate yo en este punto no sabía todavía qué pedo con esta película yo lo que esperaba era de que algo así de que alguien sabía quién quién bueno quién hizo que se suicidara la chava y que iba a cobrar venganza como ya hemos visto películas así así es como en April Fusday Brom Night y muchas otras yo acabo de ver otra que chingo güey sí varias bueno entonces yo pensé que por ahí iba güey pero no es una película sobrenatural güey la venganza es del más allá bueno no pensé que fuese decirle spoiler pero vale pito pero a mí me estorba muchísimo muchísimo que sea sobrenatural güey yo pensé y para mí era más chingón que fuera un güey que le inteligiera cabrón al sistema ándale y entonces total que resulta que o sea lo que esperamos güey los van matando uno a uno así es en formas las vías de las muertes no se me hicieron tan chidas no realmente realmente no güey este aquí lo chido es la interacción güey la actuación de los güeyes la interacción que tienen en las computadoras y las interfaces así tan tan chingones y tan rápidas tan increíbles digamos de que si se la crees que están chateando güey ajá y este bueno de hecho porque si güey ah y luego esa persona extra te digo los pone los empieza a poner en su contra los hace los obliga a jugar un jueguito de que se cuentan confesiones de algo que les hicieron entre sí de que tú te acostaste con tal tú me acusaste con la policía tú me tú me hiciste tal cosa tú me escondiste no sé qué y así güey así es saca los esqueletos del closet así es casi literalmente güey ajá casi 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 qué pinche miedo así es y pues sí total que de eso trata la película hasta llegar digamos a sus últimas consecuencias pero la dejamos así para que ustedes la vean que por cierto el final el final final yo no me lo esperaba estuvo chingón y el comentario mío es hasta dónde puedes llegar de pinche hipócrita hijo de tu perra madre güey me lo estás diciendo a mí güey no 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 la película hasta dónde puedes llegar cabrón hasta dónde puede llegar una pinche persona de que no 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 yo no yo no yo no y tómala campeón si fuiste tu perro sí eso sí estuvo cabrón o sea sí está bien fíjate que sí está como que un nivel arriba de muchas películas de este tipo ajá las actuaciones están muy bien la historia está muy bien la interacción ajá te digo las muertes se me hicieron medio chafas pero pues también no podemos esperar que sea digamos que el guión o la idea es la que es interesante para ver la película esta así es no como otras películas fíjate que acabo de ver esta no creo que la comentemos porque no mames güey acabo de ver una que se llama The Veal el velo y no no funciona y me acordé de esta también precisamente porque esta sí güey oye películas similares a esta como The Den que ya hablamos de chingona The Den a huevo este ya hablamos de ella fíjate la tenía anotado por ahí güey la de Christy Christy también también podría ser pero no fíjate que esta se me hizo mejor aunque The Den ahí sí aguanta pero The Den me gustó mucho a mí sí esta aguanta más Unfriended este bastante recomendable te lo adivino de mis amigos porque soy uranema no todavía no todavía no digamos eso nada más quería comentar otra cosa de que otra coincidencia es que todos los chavos todos estaban completamente solos en su casa güey porque nadie escucha sus gritos nadie nada gritan a madre güey nadie los escucha güey nadie va en casa si cada quien está en su casa aparentemente o en su apartamento y chinga viven solos los hijos de puta está bien que los gringos así se acostumbran que a cierta edad te vas a la chingar a tu madre de ahí con tus padres pero aquí nadie güey sí o sea nadie así de que le tocan la puerta de oye mi hijo estás bien qué te pasa por qué estás gritando nadie y toda su vida es digamos que virtual güey existen de manera virtual güey se conocen se hablan y se comunican y todo lo que investigan es virtual güey en la computadora ándale pues sí tiene sus fallitas pero sí en general muy buena historia muy buena muy buenas actuaciones muy buena interacción muy buena química entre ellos y te la crees que son amigos exactamente pero por todo lo que fue sometidos a los actores por ejemplo el casting también fue por via Skype no sabía no fíjate que no estaba enterado ya tiene rato que no le no hablo con este güey el director y lo que ya mencionaste que fueron lo hicieron grabar muchísimas escenas muchas escenas no sabían qué pedo en el mero momento le daban el giro al guión y acabaron decían qué pedo pues yo sigo actuando porque el director me está diciendo que lo hagan con otra pinche historia con un giro en el melodrama ok pues sí total entonces sí está recomendable para que la chequen en su computadora así de preferencia para que se sientan dentro de la película así es ok en su laptop o en su tablet en su laptop en su tablet así como la otra que vi de los The Nightmare People ¿cómo era? The Shadow People ¿te acuerdas? The Shadow People Simón ok también la vi así en mi tablet en mi cama ay cabrón dime culier bueno entonces chequen esa película que se llama Unfriended Eliminado de mis amigos para siempre ay ay soy una nena así es pues bueno chequen nuevecita casi pues no ahorita vamos a tratar de ponernos al corriente con las nuevecitas dije casi casi pues casi ok bueno a continuación la película estelar de esta pinche semana de este pinche programa pues ¿así? sí yo digo que sí güey porque la que sigue es una mierda aunque digas que no bueno ok ahorita hablamos de pero bueno esta película fue una gran sorpresa ya la habíamos ya habíamos dado pequeños adelantos así porque no podíamos aguantarnos de comentar esa película sí 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 y ahora ya ni quiero hablar de ella chingas a mil yo sí quiero hablar si quieres hablar yo solo güey porque esta película me encantó hace mucho que no vemos una película tan chingona sí este fíjate que ha habido películas de terror que hemos visto que están chidas o que están entretenidas divertidas o que decimos ah que buen gore que buenas muertes tiene la chingada pero es raro últimamente que digamos una película qué pinche miedo nos dio güey exactamente al punto de que puta de quedarte pensando en ella en la noche o no poder dormir bueno no tanto pero de quedarte pensando en la noche como nos pasó mil veces lo hemos dicho con la de por ejemplo ah sí que se le encantó a Lugo sí le encantó dijo pinche mierda pinche güey insensible sí bueno total que esta película fue una gran sorpresa yo me la encontré ahí por ahí en los botaderos güey de Walmart así es descarga en Soriana así en los esos sí exactamente en los esos me la encontré y este y la vi la vi de noche solo aquí en mi cuarto me culié y enseguida le dije al burro vela solo de noche en tu pinche cuarto güey porque pinche madre para que me culie yo también o sea culiar acuérdense que culiar no es coger por atrás sino culiar es asustar o sea me asusté mucho aclaramos aclaramos otra vez saludos de a todos los que nos escuchan desde Venezuela si es que todavía nos escuchan así es centroamérica costa rica que culiar es culiar es acá tú sabes yo sé que tú sabes un perrear con el chile de fuera sí a mí me preocupa que un reggaetonero me diga ya tú sabes y yo no sepa así es muy viejo tu chiste ya sé muy viejo chiste y bueno ya ya vamos a decir el nombre de esta película se llama The Nightmare La Nochebuena ah no lo contrario la pesadilla hijo de tu puta madre qué miedo y no es película es documental cabrón así es jamás me espere eso de un documental y eso es lo que tiene esta película ya ven que las tres películas son digamos poco convencionales eso es lo que tiene este es un documental hablando con gente real puta madre puta madre sí güey qué pinche miedo ajá esta película así es The Nightmare 2015 güey qué miedo vamos a hablar para decirles por qué pero qué miedo tengo miedo güey a huevo a huevo y bueno esta película habla con personas reales que tienen un padecimiento que a todos un padecimiento padecimiento dije que a todos nos puede pasar y nos ha pasado de hecho a mí me ha pasado ni madre a mí no pero no así seguido como estos güeyes que se llama parálisis de sueño güey que sí existe exactamente mira la parálisis del sueño es cuando es una sensación del sistema nervioso en la cual te despiertas eres consciente pero no te puedes mover güey y es completamente anormal güey o sea que estás pinche loco no no es cierto no estás loco le pasa a muchísima gente güey pero si es un desorden del sistema nervioso güey así es del cuerpo y tiene que ver con los obviamente con los sueños y con las ondas cerebrales güey lo más conocido de esto o sea aquí por lo menos es cuando dicen se te subió el muerto exacto o el sucus o el incus güey que te coge ándale que empiezas a tener alucinaciones y cosas así y bueno esta habla con estas personas nos cuentan sus experiencias y de hecho hay recreaciones de lo que a ellos les pasa exactamente fíjate que hasta eso una cosa que me da curiosidad de que nos haya dado tanto pinche miedo de que las recreaciones algunas se ven chafas güey o sea se ve que no tienen mucho presupuesto me gustó mucho que aparte de las recreaciones que hacen que con las pinches sombras y los monstruos y la madre de que lo hacen muy teatral de que van cambiando de cuarto para contar la siguiente historia me gusta mucho eso muchísimo si que hasta le cambian de disfraz a el actor güey me gusta muchísimo eso está muy bien pero bueno entonces esta película empieza a hablar de con esas personas de que tiene este mal pues no es un mal es como que es un desorden del sueño así es tenemos este varias varias personas Chris que es un como hipster que empieza desde chavillo que empieza a ver que el güey de las noticias le habla güey exacto ok alguien en alguna ocasión me platicó una experiencia similar güey que la tele la hablaba o parecía que decías un nombre qué miedo ándale de hecho conocemos muchas nos hace conocer muchas cosas por ejemplo exacto algo muy 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 recorrente prácticamente en todos es el shadow man el hombre de sombras que lo ven ven a una figura este humana aparentemente que los estaba observando pero lo ven nada más la pura sombra fíjate que a mí me pasó pero al revés yo era era una figura humana luminosa completamente junto a mi cama ah yo pensé que iba a decir que tú viste a la sombra güey como y la sombra salió huyendo no ni más yo asusté a la sombra si yo me metí al cuarto del asombro estás brilloso porque te acabas de bañar no no porque acabas de comer como el trans la panza brillosa no neta yo este vi la vi esa figura te lo juro pero si no no te creo te creo era por eso por lo de la parálisis de sueño bueno y este güey es el más más culioso la escena que más me culie cuando recibo una llamada por teléfono qué le dice no bueno no queremos decir es que esta película necesitan verla ocupan verla como dicen en algunos lugares necesitan verla porque tiene muchísimas escenas que les va a sacar un pinche pedo se les va a salir la caca o se van a miar en este caso la llamada la llamada la llamada es para decirte otra vez otra cosa la garra la garra bueno eso no estuvo tan estaba medio cruel pero no está tan de miedo la escena donde sales tu güey también me dio mucho miedo que estás en una un evento de parálisis donde están como en una una fábrica abandonada y sale un güey como un este ¿cómo le llaman güey? un matón ¿cómo dice en inglés? un bully un goon algo así eres tú güey el que dice you know who I am ajá ¿tú sabes quién soy? le pregunta cabrón hijo de tu perra madre no soy yo y fuck you bueno y comenta la peor escena coméntala tú ¿la del gato? no no sé las figuras sonrientes ah bueno es que todavía no llevo ahí ah ok yo estaba hablando todavía apenas voy en Chris este también me impactó de que digamos una coincidencia de un sueño que tuvo una amiga que estaba en el cuarto con él que es muy parecido a lo que él estaba soñando ok ajá luego está está Jeff también que él soñaba como que tenía aquí iluminaciones tipo acá bien 60s bien LSD ajá como un time warp le llamaba sí que está en un túnel del tiempo así como psicodélico ándale Ana que que veía una presencia en su en su ¿cómo se llama? desde su ventana que le quería robar el alma y tuvo un sueño con su mamá que la lleva y la abraza güey exactamente luego otra que ve una figura y clásico casi todos ven al Shadow Man este otro Forest que fíjate que aparte Chris como que es el que más se centran ve a ve dice que desde chiquillo güey él estaba en su cuna ah exactamente qué pinche miedo lo dibuja de hecho qué miedo sí y entonces ve unos güeyes sonrientes que está difícil de explicar o sea así como él lo explica se ven como si estuviera con estática con estática de televisión en sus cuerpos ok que llegan y le hacen cosquillas güey qué pinche miedo no mames exactamente y que más grande se los vuelve digamos a encontrar güey ajá y no es un sueño necesariamente véanla por qué véanla por qué le decimos eso así es y que un anciano le habla y que un pinche insecto la pinche araña que de ahí cabrón eso también me culí de la madre con esa escena de la araña este es otro factor muy común aparte de que se te sube el muerto que sientes que te sientan en tu colchón al lado tuyo o que te están viendo yo creo que lo más lo tercero más común es las figuras a gente muy cercana a mí le pasó eso de que abres los ojos y ves un pinche viejito así como en como en insidios ves una viejita un viejito o un güey conocido un maestro que te caiga mal y que te insulta y te maltata diciéndote que eres un pendejo qué pinche miedo o un vecino que a mí me pasó eso de que abrí los ojos y vi un niño en mi de arriba de mi ropero o el que lo conté en el especial de Halloween te corras ajá así como no me pasó eso y pues bueno entonces total así es la película o sea todos van contando sus experiencias con recreaciones y que sí te culean güey y aparte o sea está el factor de que es algo real güey por lo menos es real el padecimiento este exacto exacto hay referencias por ahí hacen a varias películas obviamente a Nightmare on Elm Street de que comentan eso de lo que ya hemos comentado aquí muchas veces de la historia en que se basó este Wes Craven de que vio que varios inmigrantes este chinos creo si no me equivoco o camboyanos algo así en Malasia no sé qué pedo algo así de por ahí que murieron después de tener pues a ellas muy cabronas güey exactamente ok ahí este a otra película que fíjate que no la he visto güey me pareció muy interesante la de Camillion no sé sabes cuál es Camillion tú ya la viste yo la vi hace un chingo de años está muy interesante con Christopher Walken además sí 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 me recuerda fíjate me recuerda mucho esa escena donde se lo llevan cargando unas figuras ajá como que sí la llegué a ver pero no no recuerdo haber visto así la película la voy a buscar ok oye las películas me acordé de por ejemplo The Far Cry y esas películas donde salen los grises los famosos extraterrestres supuestos o verdaderos que también hay teorías de que es pues por lo mismo exacto dicen esto es un sueño son sombras o son extraterrestres o qué chingados son wey así es pues sí también hablan por ahí de Insidious de Jacob's Ladder y de Natural Born Killers hasta eso ajá o sea por todas las escenas de 17 horas como eran Natural Born Killers que de repente te cambiaban de escena cabrón exactamente era como un pinche sueño de drogas un pinche viaje cabrón ajá y aparte habla de que hay demonios de sueño en todas las culturas básicamente y menciona los nombres que pinche miedo hacen un mapa y como los nombran en cada área en cada región que pinche miedo así es pues algunos se la cogen de hecho como una película que ya comentamos en varias películas wey como la de esa película que salió Jeffrey 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 que salió en Walking Dead el viejo inútil el primero ajá se lo cogen una demonia sí la de The Haunted The Haunted y también la de The Entity La Entidad ah sí sí la clásica que se la cogen un fantasma que queda ser pinche brutal eso no mames que miedo así es bueno y más si no me gusta el fantasma bueno cosas que no me gustaron el pito fantasmagórico de metal pene el pene con una sábana blanca oye que rico bueno cosas que no me gustaron es que por ejemplo todo 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 es anecdótico todo es lo que o sea ellos con ellos contando no hay ningún punto de vista científico ok nada que te explique no que si este se desarrolla o sea como otras películas por ejemplo la de la de The Taking of Deborah Logan que te explican todo el pedo del Alzheimer y todo eso ajá que es la correlación sí o sea me hubiera gustado un punto de vista más científico aquí es todo todo es se basa en lo que ellos cuentan y sí para ellos o sea uno dice no sí es un mensaje divino de dios la chingada y otro no sí es que yo sí que es del más allá yo era ateo hasta que no 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 mal bueno a mí lo que me gustó fue que muchos de ellos cuando están platicando sus experiencias dicen a la chingada los psiquiatras y los médicos y toda la bola de güeyes o sea esto me está pasando a mí es real dicen ellos sí exacto es real a la ñonga la puta ciencia a la ñonga que un trauma de la infancia a la ñonga los medicamentos yo estoy viendo una pinche experiencia que me está llevando la pinche chingada así es o sea en el pinche momento pues es real para ti güey o sea pero pues bueno todo anecdótico no hay nada científico pero o sea está muy bien las historias pues vete pues vete un pinche documental de Discovery Channel güey si quieres o pinche Nat Geo con las pinches negras con las chiches caídas no ni madre buscando a alien nazis que te van a a vender alguna antigüedad en el pawn shop no ni madre los estudiosos de los antiguos astronautas dicen que Tutankamón mi Tutankamón Tutankamón era extraterrestre Tutankamote Tutankamote era extraterrestre y tenía una pinche chirula de cobre cabrón ok para meterte la nada más rico los Anunaki y los Nephilim ok bueno pues no estoy diciendo que hayan sido los esos tres bueno ustedes ya saben de quien hablo exacto de Marius Papadopoulos o que se como chingado se llame ese penejo el greñudo el greñudo el parado ok bueno total entonces está los estudios con una chingada me caga que hagas eso güey ya pasamos a lo siguiente perdón ok bueno total bastante pasemos a la siguiente película total bastante recomendable esta película si se quieren culiar perdón o sea asustar mucho asustar mucho si quieren asustar mucho véanla después de ver Unfriended en su computadora véanla también solos en su cuarto en su cama de preferencia ajá y disfruten de esta pinche película que si yo creo que les va a quitar varias noches de su hace mucho repito no vi una película tan interesante para empezar porque es un tema real y tan chingona tan bien hecha por cierto el director es Rodney Asher que dirige un segmento en The ABC's Of Death parte 2 ¿cuál güey? la de Q de Questionnaire que está medio pedorro ese segmento que si va contestando bien pasa y si contestas mal te matan o algo así sí, sí, me acuerdo te golpean en chango algo así algo así y por ahí tiene otro documental que también habrá que buscar otro tema pero bueno habrá que ver muy bien entonces les recomendamos mucho The Nightmare La Pesadilla en la calle ah no La Pesadilla en tu propia casa culero ay que miedo Nevesita 2015 güey así es bueno ya me acordé su documental anterior es Room 237 que es sobre The Shining así es habrá que verla habrá que verla porque está interesante el tema dice los secretos recónditos y recovecos de la el resplandor sí que esa película tiene un chingo de dónde analizar un chingo a huevo habrá que verla un ché Stanley Kubrick estaba loco loco y este güey es muy buen cineasta o documentalista o director pues como sea Rodney Asher muy bien bueno pues entonces con eso terminamos este programa o quieres hablar de la que sigue claro bitch tú me la recomendaste tú me pasaste el torrent digo tú me dijiste de dónde estaba en oferta en mi chup en mi chup así es ay güey pues sí en Amazonia entonces entramos a la película de la discordia chinga de madre pero nos cambiamos y ya estás haciendo la de pedo güey pues sí güey pero es que chinga de madre es que esta película yo esperaba un chingo güey la llegamos a hablar en un comic soon de que se nos hacía nos hacía chido que fuera una película iraní ajá que no es iraní pues más o menos más o menos o sea la idea está medio pinche la ca loca güey pero bueno así es que bueno ya la mencionamos en un comic soon y ahora sí vamos a hablar de esa película que se llama doctor tu jefa una chica una chica nada más una chica cocodrilo bueno una chica vuelve casa sola de noche porque no pero no es puta sino que es algo raro trae un balón negro y como que te quiere chingar te quiere morder y llega a tu casa a tu compu y te da un like un friendly y te grita de tus amigos porque es una pinche nena ya güey es del 2014 fíjate que pinche título tan largo y tan interesante una chica vuelve a casa sola de noche a girl walks home alone at night ok que no tiene nada que ver con mi pobre angelito por lo de home alone ah yo pensaba que sí fíjate por la imagen sobre todo güey no esta barbona ah no es un velo verdad eh sí sí ya lo vi lo estoy viendo ok bueno una película a girl walks home alone at night eso ya lo dije güey ah muy bien que la dirige la dirige por eso es una chava que sale y hace una aparición ahí en la película en patineta en patineta y también sale como en una fiesta así una fiesta así medio pinche loca güey se llama Anna Lily Amirpour así es que como tú dices está bien bien raro el concepto este porque la película en sí no es iraní no es gringa hecha en Estados Unidos filmada ahí en Estados Unidos también en California para ser exactos pero está completamente en idioma persa exacto así como en Irán están en un pueblo o en una ciudad este muy fea así como con muchos vicios así es que se llama Bad City exacto ahí va a decir que está ahí cerquita de Sin City ciudad mala 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 hay hay pues pasan cosas malas hay feos así es fíjate que la mencionan como película como western de vampiros pero yo no le vi lo western de ningún lado no ni yo tampoco no sé por qué le dan esa denominación pero de vampiros sí por obvias razones así es entonces esta película lo característico es eso está en también sales tú güey por cierto no yo aquí no salgo tú eres el pinche gato fuck it está en idioma persa en blanco y negro excelente fotografía por cierto te tizo sí bastante ayuda muchísimo la película está chingón ok como dijo Jack el destipador bueno vamos a contar la historia vamos por partes vámonos por partes vamos la historia y luego ya damos nuestra opinión este ya vemos primero si me dejas hacer la caca o o tú primero a ver no no cuenta cuenta la historia de qué trata sin spoilers la historia se centra en Arash de la torre no nomás Arash 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 Mario Arash Mario no me acordaba ay tus tíos pendejos digo tus tíos tan queridos de guerrero fíjate que nos invitaron justamente mi tío José güey el que ese que tu tío Pepito sí el que me dice a ver Mayillo a ver cuando te te pones te metes el ladillo ponte al tiro y este y acércate a Dios ajá así me decía acércate más a mí bueno total que nos invitaron porque se va a casar su hijo y ahí en Chilpancingo y híjole no voy a poder ir qué lástima no sabes cuánto me estoy acongojando de que no tengo no tengo chance de ir no güey ni pedo estás apesombrado porque aparte tienes un compromiso con Pancho Chincoya apesombrado ajá chale güey o sea te diste pendejo pinche vocabulario de mierda leé más güey sí güey ya sé güey total que ahorita que dice Pancho Chincoya cada rato habla güey como chinga el pendejo dale mi número güey para mandarlo a la verga chinga te doy su dirección tú estás más cerca no 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 quiero hablar por teléfono güey bueno quiero porque quiero oír su voz ah ok total que Larache es un güey salud sí que se supone que vive ahí en Bad City se supone que sí están en Irán no y este pues empieza la película así de que él va en su carro con su gato y llega a la casa con su papá él vive con su papá que es un pinche viejo junkie así de drogadictote güey sí güey pero sí de los fuertes de la pinche heroína que tiene que este hijo este cabrón güey eso güey es que ya no se bañan güey que ya pura pinche droga ya no saben ni qué pedo güey ni tienen dinero para comprarle ándale y entonces obvio también tiene pedos con con los con prestamistas debe un chingo de lana llega un güey ahí y dice no pues ahora me pagas o ya valiste madre y bueno me voy a cobrar con tu pinche carro güey ni madre yo me cobro con pinche carro y se lleva el carro pinche carrazo por cierto güey convertible a toda madre un clásico güey así es y se lo lleva el güey y pues bueno total que este este cuate anda el que se llevó el carro es como que el dealer ¿no? así es como el pimp ¿no? algo así este bueno anda con una una chavaca digamos de la vida alegre de cascos ligeros de la vida galante de moral distraída así es este pues sale con ella en el carro se la mama el nuevo carrazo si se la mama güey como anda haciendo esas cosas ah no no si literalmente de hecho ok se le está mamando oye Mario ¿eh? se querían coger a Carl güey hace tres temporadas y todavía no lo puedo superar ya es un chingo y Carl todo es caguenguisado güey no mames así es yo tengo ya mi postre de Carl de cuerpo completo güey y cada vez que salgo le doy un así un beso así así en la frente güey y un arrimón de camarón no 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 nada más un beso en la frente y le acaricio la pistola oh pendejo ok bueno entonces total que y digo nos vemos Carl así es total que después de una sesión acá con la chava esta este se topa con otra chava que trae así como que bueno tiene nombre se llama un chador ajá que es como un velo de monja o como como un hábito o algo así es una es digamos que es un traje típico ¿no? sí o sea así que le cubre la cabeza es como la burca acá en los ándale pero está con la cara descubierta exacto y entonces pues se la lleva a su cuarto a su cuarto a su pinche casona también que tiene y la y resulta que es o sea para qué nos la hacemos de largo güey es una pinche vampiro así es una vampira bastante seria güey bastante rara así como que alucina caca también como que no sabe ni qué pedo así es muy rara y de tal que se hola sí y de tal que se lo chupa güey y después le chupa la sangre ajá ok y lo muerde y lo deja ahí muerto y entonces ya después de que se va en eso llega otra vez Arash ahí con este güey Arash Mario Arash Mario sí hijo de puta llega con unos pendientes de diamante que le robó a su patrona porque él trabaja de jardinero o algo así ajá necesita dinero para mantener al papá la droga así es y entonces quiere cambiarle los diamantes por su carro mínimo y pues lo encuentra muerto y dice ah chinga qué pedo güey pues no mejor vámonos al chingar antes de que me me inculpen a mí ok entonces más adelante en una fiesta donde el pendejo va a disfrazado de Drácula que es una una broma así me imagino así muy muy personal pero así medio risa risilla pues bueno resulta que conoce a la chava esta la vampira y la vampira se lo lleva a su a su casa que que está como que muy ochentera tiene ahí un póster de madonna y por algo Michael Jackson pone sí pone música de Depeche Mode y todo eso este y se ponen a bailar y empieza a haber una pinche relación ahí entre ellos y entonces no se lo chupa sino que el clásico de que oh tú tienes algo especial y pues bueno entonces total que el el güey tiene pedos con el papá lo corre de la casa con todo el pinche gato resulta que la chava esta encuentra al papá y y ya güey o sea qué qué más pasa güey qué pinche miedo esa escena a mí se me dio así como que miedito cuál eso de que está caminando el papá por la calle y esta vieja lo sigue por la acera de enfrente güey ah sí entonces se para y se para la pinche vampira levanta el brazo camina y camina levanta el brazo levanta el brazo saca el pito también se saca el pito bueno eso no pero es un ejemplo ándale tal que andas talqueando gente al niño a un niño que que es ahí como que vecino por ahí ah también qué pedo que le dicen no no portate bien hijo de tu reputa más ya te llevo a la chingada le dice así de eres un niño bueno ajá qué miedo güey pues sí ok miedo pues bueno este y pues ya entonces total este la película de la relación de este güey con la chava vampira y este y pues ya qué pasará qué pasará qué misterio habrá ahora sí ya la puedo hacer caca o empiezo ya adelante adelante bueno esta película eres una perra Mario la vi la vi dos veces la primera me dio una pinche aburrida güey que no mames la segunda la vi en fast forward porque tiene unas escenas larguísimas que se pueden haber condensado en este en unos minutos de hecho toda la película si hubiera estado bien editadas hubiera hubiera sido un capítulo de media hora güey de un programa ok ok qué más este escenas así que no vienen al caso como digamos como el transvesti bailando con un globo por ejemplo no le veo no le veo el caso güey ok ok se me hizo una película pretenciosa a madres así de hoy voy a hacer pinche cine de arte la chingada o sea en vez de ser cine de arte porque es arte es cine de arte porque quiere ser cine de arte ok ok esa es mi opinión güey se me hizo aburridísima larguísima sin una historia muy muy casi prácticamente inexistente y con escenas que no viene al caso bueno no da ni pinche miedo bueno esa escena está más o menos pero no ni eso a mí sí me dio miedo acuérdate que hay que concentrarte en la pinche película como ya mencioné a mí me encantó el pinche blanco y negro de la fotografía güey está con madre las escenas iniciales donde el güey camina y hay un pinche tiradero de pinches cuerpos güey y el güey pasa como si nada el que esté hablado en otro idioma también que te hace pensar chinga qué pedo se me parece una pinche idea muy original esa todo el medio del asunto está centrado en la vieja güey de dónde viene por qué es vampira qué pedo por qué es iraní güey por qué vive en esa pinche ciudad del vicio qué pedo por qué se comporta así el simple hecho güey de que no hable tanto a mí me gustó mucho güey las escenas claves las que ya mencioné que me gustaron mucho la del niño cuando está con el pinche dealer güey y las escenas que tiene con este güey que al final de cuentas nos damos una idea de que se va a quedar con él como ayudante así como ocurre en la película de Let the Ride What In por ejemplo güey o Let Me In el remake gringo güey depende de cuál hayan visto así es a mí al contrario de ti bitch no me parece pretenciosa güey yo me la tragué toda güey la historia me la como toda así me la como completita si se las creo güey no me parece pretenciosa al contrario me parece muy original está muy chingona hasta desde el póster me gustó la película y el título también güey el póster se lo robó una persépolis si la chingada la chingada pero me parece muy buena película la recomiendo mami 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 mamá mamá a mí me parece que si es cine de arte güey no es una película para cualquier persona por ejemplo tú es que eres un pendejo tú puro doctor who y tus mamaditas ves güey ves y luego dices que ya ves y luego dices que no sé quién tú humillan que porque puro puro electrónico les gusta bueno ok ok a mí no me parece pretenciosa la película me parece muy buena güey sin llegar a la excelencia de let the right one in la película sueca que ya hablamos de vampiros me parece muy chida muy original no creo que llegue al pinche cine güey no más que la pinche cineteca nacional si es que no se vuelve a quemar me parece muy bien muy buena la película muy original y aparte me gusta el plus que está dirigido por una chava pues bueno está loca pero está buena a mí todo lo contrario ahí ustedes sabrán aquí en ese caso obviamente al burro obviamente a mí exacto yo le disfruté la película mucho yo le quise dar le di su oportunidad güey hasta dos veces y no ninguna o sea ya ni viéndola acá seriamente no me dio una pinche aburrida que no no mames pero ok cada quien hace su propio criterio véanla y ustedes ya sabrán qué opinan de esta película entonces los dejamos para que vean a girl walks home alone at night una chica camina sola por la noche que va rumbo a su casa y te la encuentras y te lleva la ñonga así serán de larguísimos todos los nombres iranís me imagino órale pues véanla bajo su propio riesgo bajo su propio gusto a mí se me gustó vale la pena vale el pene ok oye güey ya vamos ya vamos a terminar el programa porque como que oigo pasos ahí como que ya vienen los de seguridad o la enfermera no sé qué el turno de la noche que no le pusiste la cadena güey de bicicleta güey porque no llegamos a más por según yo sí pero no sé mejor ya ya vamos a mira estamos tan tan jodidos que emparejamos la puerta y eso que traíamos candado bueno porque no traemos la llave bueno entonces jeje jeje ok bueno ay vamos a comer unos chicharrones güey ah no va tampoco sí bueno pues entonces esas fueron las reseñas espero que que nos hagan caso de nuestras recomendaciones obviamente las tres películas van a ver porque al burro sí le gustaron ajá pero sí ahora sí para por lo menos para mí las primeras dos me parecieron excelentes películas bastante veibles así es disfrutables observables así es y pues bueno entonces este ahora que ahora no pusimos lo de los saludos porque ni ni pinche conexión tenemos aquí en el pinche no llega la señal así es pero saludos a todos que están acá que nos aguantan nuestros pinches dramas este nuestras ausencias lágrimas y risas y la chingada Yesenia María Isabel Rubí ajá nos quedan nos quedan cortos esos pinches programas díganos su opinión ahorita estamos en una etapa que les estamos haciendo caso a todos sus sugerencias exacto estamos viendo vamos a ver cómo ponernos en iTunes en Ebox que nos han han pedido también mucho por lo pronto ustedes díganos si tuvieron problemas para para escuchar este este programa si no lo pudieron escuchar y nos nos están escuchando ahorita díganos para poder hacer que los escuchen así es por lo pronto va para Tutuvo y para Mirafare por lo pronto si por lo pronto ustedes díganos que más sugieren nosotros estamos ahorita completamente abiertos así es ay que rico así es y pues bueno saludos a todos ahora no vamos a decir no vamos a decir nada en específico pero saludos a todos este ya para la próxima ya esperemos retomar próximamente nuevamente el ritmo para mandar saludos y todo ese pedo escuchen las cápsulas mudas próximas también de este nuevo concepto hablando de muchas mamaditas diferentes al terror a ver si cierto que híjole a ver si cierto a ver si cumples tú caro si que ya las estamos subiendo las anteriores a youtube este híjole casi todas las anteriores porque hubo una pérdida irreparable no pudimos recuperar algunas híjole pero bueno ni pedo entonces subimos las que pudimos recuperar las estamos subiendo a youtube y luego a media fire y ya próximamente les diremos que más pedo vamos a abrir una página para que donde estén todos los links para que no batallen así tanto como en la anterior así de que le busquen qué película quieren están buscando y luego luego les aparezca la búsqueda y ya de ahí se va en directo el link exactamente también más fácil fíjate ok nos vamos a tardar un poquillo tengannos paciencia este de subir en volver a tener el archivo ahí pero bueno entonces este gracias a todos por su paciencia por escucharnos por todo eso quiere llorar quiere llorar la perra es que no sabes wey he sufrido tanto qué sabes tú de la vida si no has pedo limosna a fuera de un pinche banamex bueno entonces ahora que les recomendamos que escuchen el extraño podcast que no tampoco es para tanto no mames wey no estamos tan pinches surgidos ni es el fin del mundo wey tampoco pero a mí me invitan ya varias veces pues vete a la chingar tu madre a donde te inviten wey o sea vete vete bueno pues libre free free as a bird bueno entonces ahora si dime a quien vas a frotar pues los sigo frotando le mando muchas frotaciones frotaderas a todos amigos y enemigos están invitados a toda la pinche frotadera que se oiga de aquí hasta el pinche cerro y hasta el antiguo edificio tanto edificio que hemos tenido de mejores lugares nos han corrido tienes tanto de donde escoger culeros por qué no fruta o sea deberías escoger a alguien cada programa por qué no frotas ahora digamos a su renar y a bram sánchez voy a mira que se froten a triano pues de hecho una vez ya lo dije a triano y su renar que se froten wey andele ok en una en un mano a mano un pinche reneos australianos wey orale pues bueno entonces que se metan mano y se agarran sus cosillas y se oiga ding dong ok ya acabaste la tolonga ya acabaste bueno o sea si digamos que si ya acabaste bueno entonces esta fue una producción de extrañera productions así nomás para muda pues todavía no sabemos cómo se va a ir bueno la casa productora así es nuestra no si extrañera productions de nosotros desde mil novecientos noventa y siete así es ok no noventa y seis wey cuándo fue la pastoral en noventa y seis noventa y seis copyright si tiene razón extrañera productions bueno para para nosotros para todos ustedes para todos ustedes ok desde aquí así es hasta allá hasta su casa hasta allá su trabajo o donde sea en la escuela en la oficina como en su casa escuela en la oficina frótense la ahora muda bueno entonces se despide Mario y el divo de divos ay lagrimas y risas y recuerden que el terror es ay wey se metió un pinche murciélago eso quisieras wey ok wey oigo pasos vámonos a la ñonga rápido córrele wey ya apaga apaga el muerto y cierra el bebé vámonos a la ñonga rapid a la ñonga no no Pienso que qué estoy haciendo, aquí atrapado en esta ciudad, que más bien es un rancho bicicletero, no tengo a nadie y no sé por qué. Aquí solo escuchan cumbias y norteñas, no escucho rock clásico, blues y metal, nadie tiene idea de lo que es ser gig, no sabe de Star Trek ni de Doctor Who. Ya no quiero estar aquí, no hay cine a lo que ir, todas son en español, todas quiero así, quiero irme a Torreón y a Galería Espacial, ya no quiero reggaeton, no iré en el camión. No puedo creer que no hay tienda de cómics, ni tienda de discos en donde comprar. Si acaso encuentras cuentitos en Gualma, si quieres o llegas, ya quiero llorar. Ya no quiero estar aquí, no hay cine a dónde ir, todas son en español, no las quiero así, quiero irme a Torreón y a Galería Espacial, ya no quiero reggaeton, no iré en el camión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!